y después de la sesión fotográfica que vivió aquí todavía en lo que son las instalaciones de la iglesia ¡Gracias! 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 Y en la tranquila de los hijos, cantaron los ríes y lloran. Y en la tranquila de los hijos, cantaron los ríes y lloran. Y en la tranquila de los hijos, cantaron los ríes y lloran. Y en la tranquila de los hijos, cantaron los ríes y lloran. Y en la tranquila de los hijos, cantaron los ríes y lloran. Este día voy a acordar Hoy por lo que sé De todos los años Te venimos a acordar ¿Cuándo le pueden enseñar los moñanitos por ahí para pedirle al descanso como no? Por ahí que está cumpliendo hoy sus 15 años